¿Qué tal? Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacerles una invitación como comunidad Y es que entre todos vamos a revisar La invitación es que entre todos revisemos un proyecto dentro de la red de DERA Que está enfocado en el real estate o en finca raíz Y quiero que saquemos la lupa a todos como comunidad y empecemos a revisarlo Antes de empezar les digo mi apreciación Todavía no confío en este proyecto Hay muchas cosas que no me cuadran El hecho de que no conozca uno quién es el equipo de trabajo Dónde están ubicados Ya para mí es un motivo de desconfianza Pero la idea es que quiero hacer esta prueba Para que empecemos a trabajar en conjunto como comunidad Y entre todos saquemos la lupa, revisemos, depuremos Recuerden que nada del contenido que yo comparto en el canal Debe ser tomado como una información para tomar decisiones financieras No es asesoría financiera, no son indicadores de señales o señales de compra o de venta Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de lo que hacemos con nuestro dinero Sería ilógico que responsabilicemos a alguien más De las decisiones que nosotros tomamos y ejecutamos Entonces sin más preámbulos Antes de meternos a fondo No olviden darle ese firulike Nada les cuesta Ayuda un montón al canal a que sigamos llegando a más personas Y compartiendo información de valor a más personas Entonces sin más preámbulos Como llegué a esta información A través de Twitter Y la investigación que estaba haciendo Del listado Que les compartí en el grupo de Telegram A todos los suscriptores del canal Que se han suscrito Ya tienen acceso a este listado Entonces encontrando aquí Este Golden Craft Me puse a revisar Y realmente es Gilmore States Es una compañía que la encuentran en Twitter Así Arroba Gilmore Underscore States Está enfocada en el Real Estate Finca Raíz Holding Company Y es una plataforma que tokeniza activos Enfocados en el Real Estate Digamos Esto Como lo decía Larry Fink Va a ser Ya es el futuro O va a ser el futuro Pero en este momento Ya es algo que se está dando Y es que si usted no puede comprar un edificio Pueda comprar una porción de ese edificio Hagan de cuenta un ladrillo O un píxel Y entonces se puede tokenizar todo el edificio Y usted puede tener una participación El concepto como tal es genial Pero la forma en que se haga Es lo que importa Y es lo que invito a todos ustedes Que analicemos en el día de hoy Cuando vemos las imágenes De este token Pues Aquí ustedes pueden ver Que le han metido Bastante Al diseño Están trabajando bastante El diseño Y eso vende Como buenos Como Escúsenme Como buenos norteamericanos Estos son proyectos A los que les meten Mucho diseño Y ya vemos que Que está muy bien estructurado El concepto Yo veo que también tienen NFTs Y que con las NFTs Se accede Algo muy parecido A lo que hizo Da Vinci Graph Pero es que Da Vinci Graph Tiene mucho respaldo por detrás Yo veo el sitio web De De Gilmore Estates Y no me convence No me termina de convencer Por eso Quise hacer esta invitación A toda la comunidad Para que entre todos Revisemos El sitio web Es Gilmore Guión Estates Punto net Se los dejo En la descripción del video Escúsenme en un momento Entonces Estos enlaces Se los dejo En la descripción del video Para que entre todos Lo revisemos Aquí habla Que es una compañía Que está Trabajando desde 2020 Que tiene presencia Combinado Que el equipo Tiene Una experiencia Combinada Más de 90 años En la industria Del real estate Pero no hablan De quien es el equipo O sea Ustedes miren El sitio web Es un sitio web Hecho Ahí a la A la maldita sea Como se dice vulgarmente No es un sitio En el que uno Pueda confiar Tienen esta red social Que es Twitter También tienen Una página En En Discord Cuando uno mira El token Dentro de SaucerSwap Es un token Que venía Bastante caído Y ahorita Con el auge Y con el aumento De todo Pues Entró en el boom Y tuvo un crecimiento Exponencial Del 760% Es una brutalidad Entonces Cuando uno mira La documentación De ellos Esto El white paper Miren esto Esto parece una presentación Hecha ahí Como para Impresionar a A uno que otro Pero no le veo Realmente no le veo fondo Me desconfío mucho De no conocer Quien está detrás Quien es el equipo Donde están Esas personas Que suman Más de 90 años De experiencia En real estate En que firmas Han trabajado Entonces Les dejo Lo que yo he encontrado Y los invito A todos A que Como comunidad Estas son las redes sociales Que ellos citan Como comunidad Los investiguemos Miremos De que va Y si alguien Tiene más información De valor Que pueda aportar Pues genial Porque entre todos Vamos a poder Hacer un análisis Mucho más completo Más profundo Yo les comparto Pues todo lo que encontré Este es Este es como La El roadmap Que ellos Dicen haber creado Yo Yo realmente veo Esto muy Como decimos Acá en Colombia Hecho a la maldita sea O sea Esto es como Una presentación rápida Para Tener algo Que Que presentar Aquí vemos Que Que tienen 11 páginas Del White Paper Si Pero no No hay nada Concreto Acerca de la empresa Quien es el CEO Donde estaba Radical Fundador Absolutamente Nada Y pues cuando Empecé a Investigar Un poco más Me doy cuenta Que Ni No se encuentra Ni dentro De La página Oficial De Hedera Y al Revisarlo Por Gemini Pues Obvio Lo primero Que dice Salta las Alarmas Es que No es una Compañía Registrada En Estados Unidos No tiene Licencia Para operar En Estados Unidos Falta Falta Mucha Información Legal Promesa De Altos Retornos Uso Influencers Yo Precisamente No quiero Hacer Este Este video Para Recomendarla O para Sugerirla Sino Para que Entre Todos La Investiguemos Porque Me causa Mucho Mucha Intriga Ver Este Un 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 Exponencial Y Miremos Hasta Donde Puede Ser Todo Esto Cierto Uno Revisa El Token Está Dentro Del Has Scan Está Constituido Aquí Hablan De Que Tienen Un Un Supply Un Balance De 80 505 Hederas Que Fue Creado En El 29 De Abril Del 2022 Pero Si Ustedes Se Dan Cuenta No Hay Movimiento Del Token No Hay Si Si Lo Miramos Acá En Transacciones En Transacciones No Hay Mucho Entonces Me Quedan Muchísimas Dudas Más Dudas Que Respuestas O Que Certezas Por Eso Pues Quise Invitarlo A Que Hagamos Este Ejercicio Porque Este Ejercicio Hay Que Hacerlo Con Todos Estos Proyectos Y Es Una Labor Titánica Que Yo Solo No Puedo Hacer Entonces La Invitación Es Como Comunidad Ayudemos Esta tarde Sacó un Vídeo De Galaxy Para Que Pues No Nos Pisemos La Manguera Si No Todos Estemos Haciendo Lo Mismo Si Voy A Sacar Vídeo De Galaxy Para Que Empecemos A Revisar Esta Red Social Que Tiene Como Un Potencial Enorme Ya Lo Estaba Revisando Este Vídeo Lo Saco Esta Tarde Del Día De Hoy Y Los Invito A Que Empecemos Entre Todos A Darle Una Visibilidad Yo A Hacer El Proceso De Resaltar Los Vídeos Que Ya Se Han Hecho Sobre Por Ejemplo Aquí Do De Una Vez Ya Lo Podemos Resaltar Ya Es Un Vídeo Que Se Hizo En El Canal Que Ya Fue Lanzado De Que Ya Hemos Hablado De El O Has Graf También Tenemos Aquí A Saucer Swap Entonces Para Que Hacer Un Vídeo De Algo Que Ya Se Se Habló En El Canal La Idea Es Trabajar En Los Que No Tienen Video En Los Que No Se Les Ha He 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 Swap Head Starter También Quiero Hacer Otro Video Sobre Band Social Estos Dos Los Voy A Poner En Verde Que Son Los Que Estoy Trabajando Para Que No Hagamos Todos La Misma Investigación Sobre Lo Mismo Sino Que Nos Distribuyamos Es Dos De Verde Son Sobre Los He Estado Trabajando Para Liberar Uno Esta Tarde Y El Otro Mañana Van Social Va Mañana Y Galaxy Va Esta Tarde Y Así De Esta Manera Nos Distribuimos El Trabajo Como Comunidad Podemos Abarcar Más Proyectos Y Ya De Esta Manera Nos Va A Rendir Como Comunidad Revisar Este El Y También Ya Hice Un Video Sobre El Y Bueno Yo Completo La Lista Para Que Ustedes Tengan Esta Información Actualizada Y De Esta Manera Pues Podamos Pues No Perder El Tiempo Revisando Algo Que Ya Se Revisó Sino Que Podamos Ocuparnos Esta También Ya Fue Revisada En El Canal Ocuparnos De Lo Que Realmente No Hemos Cubierto Y No Hemos Revisado Este Es Otro Que Estoy Pendiente Por Sacar Está En Verde Ahí Ya Más O Menos Souser Swap También Ya Está Trabajado Entonces De Esta Manera Los Dejo Me Despido Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos